¿Por qué nos manifestamos? En el caso de Jorge y Javier no son cifras. Número dos, para exigir a las autoridades nos informen qué ocurrió en el caso de Jorge y Javier en los tribunales militares. El que se haga justicia a nuestros compañeros caídos sentará un precedente para que no se repitan los agravios a los derechos humanos de las víctimas. Número tres, para solicitar al ITESM, dar seguimiento al pronunciamiento y propuestas para mejorar la seguridad en México. Surgido en el marco del Movimiento por el Cambio, elaborado por académicos del Instituto y con propuestas de toda la comunidad TEC. Número cuatro, para hacer un llamado a la acción estudiantil. ¿Cómo? Hacemos un llamado a nuestros compañeros a abandonar la comodidad y las urgencias estudiantiles para pensar qué podemos hacer para mejorar la situación. No basta con no ser corruptos. No basta con cuidarse uno mismo y a los que nos rodean. No basta con salir a votar. Es nuestra obligación detectar problemas en nuestra sociedad y buscar soluciones verdaderas. Convocamos al estudiantado a que encuentre una causa a defender y a organizarse en torno a esta. Están las asambleas de la UNI y la del TEC, a las cuales los invitamos, pero no son las únicas. Lo importante es que participen, que actúen, que se involucren. Ya basta de la indiferencia, de la ignorancia, de agachar la cabeza y pretender que nada ha sucedido. La ausencia de Jorge y Javier, como lo dice la placa conmemorativa colocada en el TEC, deberá motivar a los estudiantes de nuestra institución a participar como ciudadanos comprometidos para lograr construir un mejor país. Y eso es lo que pretendemos el día de hoy. Recordarlos. Las propuestas hechas hace dos años en el Estadio Tecnológico no deben quedar como una buena intención que solo duró 12 meses. Dar de continuidad al movimiento por el cambio y a las propuestas realizadas al gobierno es honrar la memoria de nuestros compañeros. Me advertían ayer que tuviera cuidado con mi discurso, que no eran mis muertos y que podía ser tomado como irrespetuoso. Hoy me doy cuenta que lo irrespetuoso sería no hacerlos mis muertos. Y que el ser capaz de sentir dolor ajeno, el decidir ponerme en los zapatos de otro, es lo que nos da la capacidad de buscar el bien de nuestro vecino, de tratarlos como quisiéramos ser tratados. El preocuparme por alguien que no soy solo yo o mi familia es lo que construye una comunidad, una ciudad, un país. Por eso esta tarde, estando consciente de todo esto, tengo la responsabilidad de repetir nuevamente que yo también soy Jorge y yo también soy Javier, con la convicción de que las muertes de mis compañeros no serán en vano. Muchas gracias. En el video de los hechos se muestra como miembros de la SEDENA destruyen la Cámara de Seguridad. La CNDH afirma que la Procuraduría General de Justicia, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría de Justicia Militar presentaron obstáculos y poca cooperación para la investigación. Esto es, impidieron acceso a información, fotografías, peritajes y reconstrucción de hechos. Elementos militares entraron al campus Monterrey. La posición de los cuerpos de ambos fue alterada y se les depositaron armas para tratar de aparentar que eran miembros de la delincuencia organizada. Las armas que se reportaron como encontradas en la camioneta que agredió a los militares fueron las mismas que posteriormente encontraron en los cuerpos de Javier y Jorge. El requerimiento de la credencial de estudiantes para entrar al campus hace suponer que éstas también fueron sustraídas. Finalmente, las irregularidades detectadas implican un incumplimiento de la función pública en la Procuración de Justicia, lo que actualiza una violación de derechos humanos a la legalidad jurídica y debida Procuración de Justicia. Exigimos a los tribunales militares que no den carpetazo al caso. Exigimos justicia para Jorge y Javier. ¡Vamos! Concretamente, el día de hoy recordamos a Jorge Mercado y a Javier Redondo, asesinados el 19 de marzo del 2010. Pero no podemos olvidar, ya que no son los únicos, también tenemos que recordar a Víctor Castro, secuestrado y asesinado en abril del 2010. A Raúl Villarreal, asesinado en un fuego cruzado en marzo del 2010. A Lucila Quintanilla, asesinada en la calle Morelos del centro de Monterrey en octubre del mismo año. A Roy Rivera, desaparecido desde enero del 2011. A Gabriela Pineda, quien perdió la vida durante un ataque en contra de un elemento de la policía de Monterrey en abril del 2011. A Diego Monsiváez, asesinado fuera de su domicilio en agosto del mismo año. A José García, asesinado mientras realizaba su servicio social el pasado 7 de marzo. Y a Irán Mesa, asesinado en un asalto ayer, el día 14 de marzo del 2012. A las autoridades, que ya no verán un estudiantado al cual pueden engañar y someter por su ineficacia y el miedo. Que ya estamos hasta la madre. Y que si ustedes no nos dejan soñar, nosotros no nos dejaremos dormir.